¡Vamos a bailar, ¿verdad? La mañana que se fue, me ayudó a vivir la verdad No dejó ni temer, que quería que la hiciera Y yo me compresteo, estoy de veras Y si me sangreó, niña no va a ir a la fe Y la mañana que se fue, me ayudó a vivir la verdad La luna se va con él, que quería que la hiciera Y yo me gustaba, no voy a ir para que no me confundiera Y yo me voy con ti, y si como en ti te bebas Y si quieres algo que yo, ya no va a ir a la fe Y la mañana que se fue, me ayudó a vivir la verdad Mañana, una tía fue, me ayudó a vivir la verdad Esa mañana, se me rompió el sol, no me corazon Esa mañana, una tía fue, me ayudó a vivir la verdad Esa mañana, se me rompió el sol, no me corazon Y la mañana que se fue, me ayudó a vivir la verdad Gracias por ver el video